Me lo estoy disfrutando, porque estoy hablando contigo No, pero díselo al público, a tu gente Mi gente, para que sepan Me encanta hacer el podcast, ahora quiero sacar dos semanales Me estoy, este, estoy muy entusiasmado Yo creo que hubo un momento que yo, o sea, yo no había tenido hate así como el que llegué a tener Por mi relación Hablo quedado gente por eso No, sí, no Mamé mi momu ¿Qué me pasó, güey? Me parece Richard Estos fueron los ganadores de febrero José Ernesto y Ludivera Chávez Recuerden que estamos entregando dos teléfonos mensuales ¿Cuánto? Dos teléfonos mensuales Te lo damos en efectivo o te damos tu teléfono Para participar es muy sencillo Solo dale like a este episodio Comenta Y si no estás suscrito, por supuesto, suscríbete Hoy presentamos La restricción de redes sociales Estás escuchando el viento Estos también sacaron un podcast Muchachos, ustedes ya han visto Shrek ¿Se han visto Shrek? ¿Conocen al burro de Shrek? Responden, ¿sí o no? Sí, sí, claro Hay una teoría Que dicen que el burro de Shrek Fue realmente un niño Ustedes se vieron Pinocho ¿Se acuerda que en Pinocho Cuando se los llevaban Se convertían en burro? Y usted ha pensado Que todas las actitudes de burro Son de niño O sea, que realmente el burro Fue un niño en algún momento No Y el burro debería cargar interiores O sea, yo te digo ¿Tú estás bien, Beto? No, pero después del intro Tú vienes a salir Sí, usted no se ha visto Sabes que yo en TikTok He visto un montón de teorías conspirativas Y a veces me quedo ahí enganchado Casi que no he visto nada de eso Sí, pero yo me voy a comenzar diciendo ¿Sabías que Pinocho era de madera? Pero estuvo bien Eso estuvo perfecto La manera que tú inicias es Yo tengo un amigo Que es solo mi amigo Y nunca echas el cuento Peor Sigo esperando el cuento de tu mejor amigo Lo tienes en la garganta No, no, no Lo estoy escuchando Porque yo esta vez Dije que Marico, me parece interesantísimo Lo que dice Beto Y acertado Y verdad, qué mal huevón Que hemos estado hablando De cosas sin sentido En las cuales tú has intervenido más, Richard Bienvenidos a un nuevo episodio De estos también sacaron un podcast Y si quieren vernos peleando más Recuerden el stand-up 13 de marzo No sabemos si tú ya salió Antes del 13 de marzo Bueno, espero que se hayan disfrutado El stand-up Bueno, si fue antes Bueno, vaya paletando Si fue después Bueno, qué tal le pareció No, mire, la verdad es que Nos estamos exigiendo Para intentar sacar Dos episodios semanales Entonces estamos grabando Cada vez que podamos Claro, pero la única contra Es un ángel Que no quiere ¿Por qué? Porque no quiere Si quiere, si quiere No, no quiere Pero mira, ve Dijiste dos episodios semanales Y una dice que No, él hizo Cuando tú hablaste Dos episodios semanales Y cuando ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me pica la mano No sé qué Será que viene billete En Venezuela también es lo mismo Que cuando uno le pica la mano Viene billete No sé si la derecha o la izquierda O que piquen las dos O la mujer te está haciendo infiel Ah, bueno, yo creo que es eso Mira, usted sí, señor Richard Mira, yo digo lo de Dos episodios a la semana Que, oye, es bastante Porque cada quien aquí Tiene su trabajito Claro, es bastante Son dos Vamos avanzaditos Claro, porque no es uno Es dos Y si fueran tres Es uno más que dos Y si le pone uno más Son cuatro Claro, marico Cuatro episodios a la semana Uno casi al día Bueno, marico, carrecho Se le aplaude la gente Que suelta el episodio No, lo que pasa es que Deberíamos entonces De venir un día A la gente le gustaría Episodio dos veces a la semana Un solo día Yo tengo panas que lo hacen Entonces yo digo Ah, ya sé la técnica Esa es su técnica Esa es su técnica Un solo día graban cuatro Mira, el día de hoy Queremos hablar De las críticas en redes sociales En las cuales El señor Cuna Star Alias el Monkey De Puerto de la Cruz De Puerto de la Cruz El Monchrec Este Ha sufrido muchas críticas Últimamente Y él Y él quiere Reivindicarse con su público Querido que está aquí Lo que pasa es que Este es nuevo para él Y eso es lo que él quiere Con una de residuos críticas Sí, bastante Los haters Bastante no Sí, sí, los haters Yo he visto un montón de videos Si quieren la cuna A mí más en el favor No, yo lo que estoy preguntando Es como hacen ustedes Para manejar Para manejar eso En este caso Vamos a ir de arriba para abajo Pues en este caso Vete Ay, ¿por qué no pones a Nangel? O me pones a mí Dale, vamos con él Porque es el que tiene más seguidores Entonces me imagino Que le escriben más No, eso no tiene nada que ver Porque vamos con Richard Richard A mí, pues, que me escriben No tiene nada que ver Claro, no tiene nada que ver Porque no comenzamos contigo Vamos, pues No escribe nada ¿Qué pasa, Richard? No, se picó por los seguidores Sí, sí, sí Sigue rifando vainas Y ya, listo Para que suba rápido Y el dardo es En vez de tirar uno Tira tres No, la rifa más real Rifa más real El contenido de Richard Se va a hacer la rifa Claro, más nada Él lo sigue por la rifa No porque lo quieren a él Pero hay varios Influencer Que se dedican a pura rifa Claro, claro Es que no te hacen tan mal En ese aspecto Pero vamos a preguntar Está buena, Beto Está buena Sí, no, es una realidad Ojo, es un negocio Súper lucrativo Por así decirlo Explícalo ahora Explícalo Explícalo con usted Porque todos han hecho Alguna rifita en algún momento Y lo impresionante Es la creatividad Que tienen para hacer las rifas O sea, porque rifan de todo Luego carros, camionetas Yo me acuerdo que un momento En Colombia Que era Yo un momento Pensé Que iban a rifar un avión Porque habían varios Influencer Me acuerdo de una en particular Que los dos son conocidos Pero eran una pareja Terminaron Y entonces Los dos hicieron un concurso Una guerra Una guerra En ese momento Creo que estaban iniciando Los concursos Entonces se vieron muy beneficiados Pero volviendo al tema Es que hay muchos Que hacen concursos Constantemente Yo creo que nosotros En algún momento Hemos hecho Y hacemos lo de la semana Pero muy a pequeña escala Lo que pasa es que Uno hace la risa Pero, ejemplo El de moda ahora Es el de El de compra tu boleta Que volvió O sea, yo me siento Que volvimos al colegio Ya es cuando uno Yo rifé Tienes que rifar O sea, que tienes que comprar Un boleto de un dólar De dos dólares Exacto Y te puedes ganar No sé qué Y claro Imagínate toda la cantidad Por ahí hubo uno Que se cayó con los kilos No vamos a decir No, hombre ¿Cómo que no sabes, chico? ¿No sabes qué? De compra tu boleta No sé O sea, tú compras un ticket Y con ese ticket Estás participando Para ganarte Un avión Ok Un avión Para no decir cosas Y que se quedan Pero no La risa se desfasaban Era un apartamento Y las esferas del dragón Era una hija loca Ah, y en este caso No daban nada No, no, si lo entregan O si lo entregan Lo que pasa es que ya La creación de contenido Ya se basa a hacer rifa Entonces, ¿qué digo yo? Usted tiene que hacer un mix O sea, ojo Yo mirando O sea, porque yo veo que varios Hay unos que hacen la rifa Y acompañan de contenido Claro Que me parece también Más lógico Para que usted Esos nuevos seguidores Que están entrando Tengan una razón más Para el cual Quedarse en su página Para otros Que hay rifa semanal Y yo digo Entonces el día que no haya rifa ¿Qué? Claro Nosotros Que no quiero que caigan en eso No, pero incluso Nosotros hacemos una rifa Es como para retribuirle Algo a nuestros seguidores Porque no es que hacemos rifa Porque nosotros lanzamos Una rifa semanal Pero lanzamos contenido De comedia Para que la gente Nos ponemos a seguir a nadie Y ya O sea, lo único que tiene que hacer Seguirnos a nosotros Y a nuestros seguidores Le damos un obsequio Exacto Eso es todo Es una remuneración Por estar ahí pues Si tienes que decir algo Dilo ahorita O calla para siempre ¿Cómo vamos Para participar en la rifa? Tú nos sigues Ah, entonces ya Y ya Y listo Y si sales ahí ¿Cómo hacemos para que En esta nueva era 2.0 Kunstar Y tus seguidores Que tanto te admiran Están aquí pendientes De ganarse Ese rico teléfono celular Interactuar más Con su público Y su gente Y la gente sepa El día a día De que lo que realmente Hace un kunaguaro Me gustó eso ¿Cómo hace? Dime Usted debería Andares con un videógrafo Para que capte O sea, porque yo sé Que a usted no le gusta Grabar la vuelta Marega Contrate un videógrafo Nea Y que él No, porque este man Con un videógrafo 24-7 No, no, no A él le gusta Lo que pasa es que No quiere Porque yo me imagino Que en su entorno Le dirán Normal No, no me dice nada No te vayas a poner a grabar No vayas a ser un influencer De comer No, no, no No es eso No es eso No, porque si no No quisiera llegar al stand-up No, no No, pero él es El único comediante Que nadie sabe Que hace comedia No, pero yo le dije A Champlin Esta vez le dije Grábame Para que tú veas Yo le dije a Champlin Mira, ese día Yo me quiero grabar Lo grabamos todo Y después nos sentamos A sacar clip y clip Claro No es que no quiero Pues si no es que No estoy acostumbrado Pues No es como tú Que ya estás acostumbrado Tú me has dicho a mí No, grábate Que la gente necesita Y yo digo Coño Sí, yo le he pensado Yo digo No será verdad lo que dice Richard O no Pero no es algo que yo digo Lo necesito ¿Sabes? Sí, no me parece tanto Exacto Pues me estoy acostumbrando ahorita Y estoy jodiendo un poquito más Ahora Pero si no quieres No, oye Cierra tus redes y ya No, pero que Tienes que hacer eso Te juro Claro Porque ya estás metido O sea, ya estás metido en los otros Lo que yo sí digo Con usted Con la comedia Pero me parece una buena herramienta Como la quiera hacer Era a partir del contenido Y el stand-up Hay un man Para no irnos muy lejos Acá en Estados Unidos Que se llama Matt Reif Lo has pillado por ahí No Y el man se volvió a tirar Fue porque el man publicaba Y publicaba Y publicaba todos sus Como que clipsitos del stand-up Papi Y lanzó una gira mundial Es americano ¿Y qué quieres hacer tú? ¿De qué ejercicio? ¿De verdad? Ejercicio Ejercicio ¿Eso es todo lo que tú quieres hacer? ¿No quieres hacer comedia? No, sí Sí, sí, quiero aceptando Quiero aceptando Entonces Yo he visto Que no te conoce Ya que no te O sea, te siguen Pero no montas nada Dile a tu gente ¿Qué quieres hacer? Ah, este Hola, querida gente ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Mi nombre es Cuna ¿Qué le presento? O sea, hable como usted Eh, bueno Yo Me gusta lo del podcast Me lo estoy disfrutando Porque estoy hablando contigo No, pero díselo al público A tu gente Mi gente Para que sepan Me encanta hacer el podcast Ahora quiero sacar dos semanales Me estoy Estoy muy entusiasmado Con el podcast Y entonces También quiero hacer stand-up De verdad Tenía tiempo Antes me asustaba Ahora ya Me asusto También Pero estoy más seguro De hacer stand-up Y los invito Este marzo 13 O si ya fueron También Porque no sé cuándo sale esto Estos también Hacen stand-up Mira En el caso de las críticas Que más es criticado aquí Que es el señor Beta Mejía Medellín No, pero bájale el cierre Ya está bueno ya Cuna ¿Y tú ahora? ¿Cómo maneja el tema De las críticas Ahorita que pasó Y está muy feliz Y estoy muy feliz Que estés en esa relación O súper feliz Qué hipócrita No Me alegra muchísimo Cínico Que te atacaron tanto El cual no estaba Te atacaron No No estaba de acuerdo Con los ataques Y él también Fue el que atacó Yo creo que este man Entendió eso allá Ese fue el que me grabó En el concierto Para que todo el poder Supiera, ¿cierto? No No ¿Cómo manejado? Usted está claro ¿Cómo manejan ustedes eso? Pues saben Porque yo he visto Suponte pues Yo leo poco Del podcast Pues yo me estoy poniendo Ahora a responder Y vacilo Y no sé qué Ahí Pero hay unos que Hay unos que son productores Pues que dicen Ustedes no deberían De hacer eso Ustedes deberían De verdad Y ellos tienen La producción de nosotros Claro, claro Hay otros que dicen Ustedes de verdad Se burlan mucho No entiendo entonces La finalidad De lo que Yo digo Pero ya va No, o sea que La invitación es que se rían Con nosotros De nosotros Exacto Eso es Nosotros hemos tenido Problemas Los que ustedes no se imaginan En el podcast Pero problemas Porcha Le quedo nunca No, no, no Más bien es por Que por cierto Por falta de seriedad Es que hemos tenido problemas Creo Por falta de seriedad Sí, porque jodemos mucho ¿Me entiendes? Pero miren Como para responder eso A ver Digamos que yo Yo la verdad Es que he sido muy Yo como que me baño Con aceitico Todos los días Y me resbala mucho Exacto ¿Cómo hacer eso? Pero Suponte pues Pero lo dijo Que le resbala Que se bañe con aceite Es un concepto Uno tiene que también Yo estoy aprendiendo Ahorita que me resbala Lo que sea Pues ya Porque en mi trabajo También hay Hay demasiada Y que trabajas tú Dile al Trabajo en la industria musical Manejo ahorita Un artista muy importante De verdad Puedes decirlo Yo aprecio mucho Yo manejo a Noriel Yo soy su Uber Yo soy su Uber Yo soy su Instacart Claro ¿Me entiendes? Yo soy su Uber Su Lyft Yo lo manejo Buen muchacho Buen muchacho Sí, vale No, de verdad que sí No, pero Pero bueno En esa misma industria Pase Usted que está más envuelto Digamos que desde arriba Y le ha tocado A Noriel también manejar eso Pase La mejor manera Es usted O sacarle provecho Ejemplo Yo cuando veo un comentario Que le puedo sacar provecho ¿Qué pasó, niña? No, cuéntanos, cuéntanos Dale, dale No, pero yo quiero Que te da risa No, la cara es como La imbécil que tiene ¿Cómo va a decir Que maneja a Noriel Con un Uber Para un Lyft Eso no existe en el planeta Porque hay gente que dice Ah, ¿cómo tú lo manejas? Hay gente que me ha preguntado ¿Y tú lo manejas para dónde? No te creo Sí, claro ¿Y para dónde lo llevas? Sí, así ¿Y a qué hora lo recoges? Así, no Papi, yo incluso Yo he estado en sitios Que no creen que yo soy manager De nadie Es que no te des la pinta No, no tengo, no tengo Parece Tú vas a un sitio Papi, ya Terminamos de comer A mí sí me lo presentaron Tal cual manager y yo No lo dudaste ¿Qué tal? Anís Cartujano Disponible en todas las licorerías De C.R. Licker En la Florida A mí una vez Yo estaba así Yo estaba parado así Viendo En ese momento Estaba con Nacho Y entonces Yo estaba así parado Viendo el show Y un tipo Me tocó casi el zapato Estábamos en la tarima Pues y se me acerca Mira Y yo Dime, ¿qué pasó? Mira, necesito hablar Con el manager de Nacho Y yo Ah, dime, dime, dime No, porque me llames El manager de Nacho Ok, soy yo Sí, tener seguridad De una vez De frente Sí, yo le dije Como la de Richard De una vez Yo le dije Ah, ok, ven ahorita Y le digo a Angelito Le digo a Angelito Mira Te están llamando allá abajo Porque él me dijo Ah, ¿y quién es entonces? Él Claro, Angelito bellísimo Porta, porta Mira, Angelito Te llaman allá abajo Y él baja Dime, ¿qué pasó? Y el para Angelito me dice Mira, es contigo la cosa Y yo le dije no Yo le dije a él Que era yo Él me dijo que no Que hable contigo ahora Y resuelve tú Resuelve su inquietud Resuelvele su problema a él Pero es que no tampoco Una vez en pleno concierto No me dejaban entrar Yo iba más a repartirle un cuadro Así que se había ganado un premio En el concierto de él En la canción de él Mira, la canción Después de esta canción Vamos a intervenir Le vamos a dar un premio sorpresa Y no me dejaban entrar No me dejaban entrar Pasó la canción Papi Le decía Papi, le tengo que traer el premio No señor Yo tengo autorizado Que nada más el manejo Y el equipo Pues yo soy el maldito manejo A Miguel Escalona En ese momento Y Miguel Era de él Los pasajes Bueno, yo estoy siguiendo órdenes Pero qué orden Yo tengo cara No tengo cara No tiene ni la cara Ni la contestadora El chavo estaba El chavo estaba Que le decía Papi, voy a comer Quédate aquí en la puerta Ahora me da y cinco Seguimos con las críticas Para no perder Para no yo Desvíame Ya me encantan tus cuentas De la crítica De que te echas aceite ¿Cómo los controles? ¿Qué tipo de aceite te echas? Baby Johnson Listo, señores Hasta aquí llegamos O sea, yo creo que Hubo un momento O sea, yo no había tenido Hate así como el que Llegué a tener Por mi relación O sea, que era todo Un país En sí Papi Bueno, se le tocó Ustedes a todos le tocaron Pero honestamente Creo que Eso fue un caso muy aparte Como yo estaba tan seguro De lo que quería Pues A mí menos O sea, no Te pusiste el traje foca también Sí, también Para que todo te resbalara Lo que pasa es que Cuando ya uno tiene Uno tiene tiempo Pero si hay momentos En que hay comentarios Que le tocan teclas A uno Que uno provoca Y sale Así me siento yo contigo Richard Y provoca contestarle Pero Yo lo que he hecho Es que los utilizo a mi favor O sea, abro un debate ¿Están de acuerdo Con ese comentario o no? Claro Ah, está cool Está bien Para que los mismos seguidores Como que hoy No, eso está bien Resolvió Si el libro Ah, está bien Resolvió Ah, déjame Anótalo pues Sí Entonces tú ¿Cómo haces ahí? No, y así pues Pues fue lo que pasó Ah No, mira Ha sido criticado Por de repente Exponer relaciones Y la gente te recuerda Cosas que ya Están en el pasado Obviamente No, y aparte No tanto eso Critican porque La gente piensa Que uno se gana la vida Cuando hago los strippers En los shows de Marco La gente dice Bueno, pero eso no da gracia Y tal Entonces siempre va a haber Una crítica Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces algo Que te hace feliz Que lo haces de aquí Todo el mundo te criticará Así que no dejes de hacer Lo que amas Y ámalo desde el corazón Y cree en ti Y no creas en los demás Me encanta Marito Es el peor O sea, si estás pensando No hay lo peor Pero ven acá Lo peor es Que es primera vez Que alguien está hablando Y todo el mundo Se queda callado Sí, sí Yo te dije Nada Está inspirado Para decir Un click Que va a quedar viral Para todas las redes Vamos a hacérselo igual Entonces Él hace eso Y tú rematas Con eso Y ese es el click Te está aprendiendo Yo Me pones nervioso Eso me gustó Mira aquí lo que tienes Si te metes en este mundo Que estamos hablando Del mundo de las redes sociales La crítica y todo eso Si tú te metes en este mundo Tienes que estar claro Que te van a querer Y te van a odiar Y de que hablen Bueno o hablen mal Que hablen Porque al final Tú no eres monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Y menos tú Que eres feo ¿Monedita de qué? ¿Ese monedita de qué? Black monedita Ah, tú eres de qué? Tú eres el mercado negro El mercado negro De una coin Tú eres Tú eres Del mercado negro Exacto Tú vienes del mercado negro Ah, ok Me gustó ¿Y cómo hacen entonces En la parte? Pero ya Tú no vas a echar un Después vas a decir Bienvenido a mi podcast Porque estoy entrevistando Mira, yo que tenía una preocupación Con tu hija Que dice Get ready with me I'm Lashney Me voy a vestir de esta manera Ahorita que quieren Marico Hay mucha gente Pasa que esta palabra No se puede decir en YouTube En ninguna red Pero gente que quiera Abujar de niños Por redes sociales Por mediante redes sociales O juegos O Twitch Que son unos abusadores Por decirlo con una palabra Son depredadores Ajá, para no decirlo Y que no nos baneen esta parte ¿Cómo manejas ese tipo? Tú que eres papá Bueno, yo le De un salón de clase Yo le vigilo las redes A todos Pues Todos Yo se las controlo Completamente Ellos tienen su acceso Pero todos Todos los manejo Yo veo los comentarios ¿Tú eres como el papá De Luis Miguel? Sí Yo soy el papá De Luis Miguel Entonces Yo le vigilo todo Yo estoy pendiente Yo soy el que le sube Yo soy el que le digo Mira, grábate así Grábate asado Lo único que no me gusta Es De tener en las redes Abiertas Ellos Bueno, mi hijo el mayor No le presta mucha atención Pero mi hija Lashney Que es la que está ahí Que hace los videos Más bien le estimulo a ella Mira, grabaste hoy Diste algo Mira, hazlo así Lashney viene Próximamente con podcast Muy bueno A lo mejor ya salió Esto también sacaron a Lashney Claro, ya somos manejo de Entonces El Hay en ese aspecto Que quieren ahorita Aprobar la ley De que los niños No puedan tener Que me parece que está cool Está bien Pero yo Pero no es que se las eliminen Yo creo que puede haber Una parte que se las Que les restringe Una restricción Porque si tú ves que tú tienes Como Como les restringen a uno Si tú ves que hay Contenido de niños Que me imagino que la plataforma Lo puede hacer Bueno, entonces Le aparezcan cosas De su misma edad Que sean de niños El algoritmo Totalmente puede hacer Exacto Un algoritmo diferente Para niños así No, bloquearlo Y esperar que tengan 16 Porque al final Pero lo más fácil Es bloquearlo Porque a lo mejor Es un trabajón Poner ese algoritmo Que sea de niños O sea, me imagino Que a nivel de eso Pero eso también Lo está haciendo el gobierno Bloquearlo Me parece bien Porque han habido Muchos depredadores Que atacan a los niños Por redes sociales Y vamos a encontrar Y vamos a venir Y vamos a comernos un helado Y en Twitch Como tú dijiste O en cualquier juego En línea Que exista Se meten por ahí ¿Cuál es tu Instagram? Aquí en Estados Unidos Utilizan Nosotros los latinos No lo utilizamos mucho Pero aquí en Estados Unidos Utilizan Snapchat Burda 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 Esa es la primera red Que ellos consumen Y por ahí también Se escriben Y todo eso Pero hay que buscar Una solución a esto ¿Cuál es la solución? Coner Yo opino Que debería De haber Un cuidado intensivo No, yo digo Que está bien cool Pero si tiene El permiso de los padres Pues sabes Mira, el padre Manda el ID Mira, no, si Yo lo manejo Pues claro Pero no sé Porque Suponte Pues yo tengo un amigo Que él hace Que hace bastante Marico, pero que jode Pero más amigos tienes tú Porque tienes más seguidores Pero no son amigos míos Son familia Eso Entiendo, seguidores Son mi familia Exacto Entonces yo tengo un pana Que él hace el Get ready with me ese Pero entonces Él empieza a hacer Ya con interior Él sale ya vestido así Del closet en interior Y va y se viste Yo lo he denunciado Varias veces Porque yo estoy viendo La vaina con mi chama Y estamos viendo Carritos Y de repente me sale El get ready with me Él no tiene Él Ni yo Salgo así en mi casa Pues sabes Entonces yo no sé Claro, pero es un contenido Que no puedes controlar Porque yo Pero así no sea Que no esté Que no esté mi hija Yo no Creo que él no debería De salir así Y lo permitan De que salga Pues sabes Me imagino que cuando Lo va a subir Debe a ver Ah no, mira Y le escriba Mira, tú no puedes ¿Cuántos años Tiene el mayor Del combo? 13 La mayor, ¿cierto? El mayor Perdón, 13 Y él tiene redes sociales Sí ¿Y usted cómo le maneja la vuelta? Él no pone nada Ese es peor que yo No, porque yo creo que para mí No, no, no Porque debe ser gente Claro Tiene, pero no sube No está pendiente O sea, me parece A mí, para mí El gran miedo Diría yo Es uno Lo que dice Richard De tanta gente mala Que hay Pero también es exponerlos También es precisamente Lo que hablamos ahora De las críticas Y hay gente muy mala Hay gente que va a criticar Hasta porque Hasta porque es bonita A usted solo es bonita Es lo único que sabe hacer Sí, es verdad Y yo sí siento que O sea Que a nosotros Nos llegó esto ya A grandes Y con una Con una madurez emocional Muy fuerte Ojo Ni siquiera Coeficiente Madurez emocional Porque ojo Hay varios influencers Que los ha agarrado Las críticas Y les da ansiedad Depresión Y de todo Gente ya grande Ahora imagínese A los niños Entonces yo creo que Exponerlos a eso A temprana edad Digamos el contenido O sea, me parece bien Que vean algún tipo de contenido Y que el algoritmo No les muestre Contenido fuerte Ni nada Pero ya que ellos Tengan la posibilidad De publicar fotos Video Lo que sea Y exponerse A la gente mala Que hay en la sociedad Que solo se dedica A criticar Porque yo les voy a decir Una cosa A nosotros Tírenos con toda Pero hoy en día También la sociedad Se está respaldando En es que Haz que usted Tiene su parecer público Y yo puedo decir Lo que me da la gana Eminem Para no ir muy lejos Lo decía así como que En un podcast En una entrevista Él decía Listo Usted tiene el derecho A su opinión Hágale Que digan lo que sea de mí Pero entonces ahora Yo tengo el derecho De decirlo Que se me dé la gana De usted Y no es la Ojo Que tiene razón Eminem Porque listo Pero entonces Tampoco le debes Caer en una guerra Con los equipos Usted para qué Se va a poner a contestar Le está dando importancia No le prestas atención Y ya Pero hay comentarios Que a veces molestan Tal cual lo que él dice O sea Ahorita hace ratico Ya hemos hecho un live nosotros Y había una persona Como que metiéndose Con Richard Full Aquí oye lo que estaba pasando Y Richard le comentó De una manera Obviamente no fue Que lo atacó ni nada Pero de una manera Contestándole En forma de chalequeo Pero si tú estás dispuesto A escribir un mensaje A una persona Criticándolo Diciendo algo mal De lo que te parezca Porque pasa eso En las redes sociales Tiene que estar dispuesto También a aguantar A recibir Yo decía listo Vamos a hacer algo Vamos a hacer una dinámica Esta semana Dispare O sea Haga su chalequeo Yo en ese momento Todavía no tenía La palabra en la mente Usted chalequeo Yo chalequeo Entonces alguien me jodía En un mensaje Yo lo mandaba a las historias Y hacía todo Y nos encendíamos Pero Tres años después Hoy en día estamos En una sociedad Mucho más sensible Llegó un punto En el que yo O sea Con seguidores Nos molestamos Que no nos conocíamos Y era El chalequeo sano Y había otra gente Que se picaba O por lo que ella Me decía a mí O lo porque yo Le respondía a esa persona Entonces imagínese Lo delicado Que se haya también Es que lo que pasa Es que ahorita Está delicado todo Hasta las opiniones De lo que sea De la gente Que se cree perro De la gente Que se cree gato El que es hombre Ahora es mujer Pero tú crees que es posible Ya que tocaste ese tema Lo vi en una entrevista Chamo Y es lo que yo digo Hasta donde hemos llegado Que tú estás entrevistando Una chama Que fue Vestida de gato Y el tipo le decía Ah bueno Y qué te parece Que estás aquí En este desfile de moda Miau, 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 miau Coyos Me parece Que le digo No, tú tienes que estar mal O sea, mal Mal de la cabeza Y tenía subtítulos o no No Y el entrevistador Le decía Como que si él entendía O sea Jugando con la mente de uno Yo decía ¿Será que yo soy yo el loco? No vale Pero estoy bien O yo estoy mal Las mejores prendas de oro En el sur de la Florida Oro 14 y 18 Kilates El mejor regalo para tu pareja Lo consigues en La Francia joyería No hay competencia El tipo aprendió El idioma de los gatos Era un Thundercat Era un Thundercat 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 To Claro Está el encantador de perros Y bueno Es el encantador de perros Exacto Marico es una locura Mira Ahorita la A la A la comunidad LGTB Q Bueno LGTB Q ¿Qué es Q? Porque ahí es LGTB No sé Yo no estoy muy educado con eso Así como Q el televisor Es más High Definition Es más High Definition 4K Nosotros tenemos amigos Que son gay Y ellos están en contra De esa gente Que dicen O sea Y ahora tú quieres ser Y no quieres ser O sea Tú eres niño Pero yo no quiero ser niña Yo quiero ser niño No niña o niña Marico Unas vainas locas Y los panas dicen Eres gay Eres gay Ya Olvídate Si le quieres otra connotación De pinga Seas lesbiana O seas gay O sea Yo quisiera Sobre todo Esa vuelta Pero es que yo no sé Cómo uno puede opinar Porque entonces Después hay gente que No entiendo Las cosas De una mala manera Pero obviamente es por Curiosidad Lo que pasa es que Claro En el caso de Llamémoslo la comunidad No para generalizar Ni por desconocimiento Sino porque Así se hacen llamar Pero en el caso de De ellos Se ofenden mucho Cuando tú O sea Los ataques Y los metes en un renglón Porque vivieron muchas cosas Sobre todo en nuestro país En Venezuela Fueron muy atacados Que bueno Uno sabía Como que Ya eran gay Y no podían decirlo A vos populo Y no se pueden agarrar la mano Incluso ahorita en Venezuela El fiscal Cualquier contenido Película O lo que sea Que vaya a Venezuela Que tenga que ver Con ese tipo De orientación sexual Lo va a eliminar Del país Porque no lo quiere En Venezuela Así como en Rusia Eso no O sea De verdad Les voy a decir algo Eso no me parece Que está mal Más que contenido Ahorita están haciendo películas Para niños Que no saben Que no tienen O sea Tienen una orientación De sus padres Pero no saben Cómo es la vida Y meten películas Como de Disney Que creo que fue Buzz Lightyear Que si la mamá Era Elemento Ajá O sea Que meten mamá con mamá Papá con papá O sea Lo quieren meter En las películas O sea Yo si estoy Yo tengo una hija De 13 años Y yo estoy en contra de eso Porque tú tienes que dar Que tu hijo decía Que quiere hacer Pero no que se lo inculques Desde pequeño Porque caen una confusión Y dicen Pero lo veo normal Lo veo normal ¿Me entiendes? Sí bueno Lo que pasa es que Tampoco está Está mal De que lo vean A ellos Como que si son unos monstruos Porque no lo son No no son monstruos Cuando te vas A la vaina animaloide Vainas así Pero claro Tampoco lo quiero Que lo metas por educación Pero bueno Hay que buscar también Una media Porque ellos tampoco son Que no pertenecen A la sociedad No pertenecen a la sociedad Pero no es que Desde niño Le dijeron Ah tú Tú eres gay Ah bueno Vente entonces No o sea Hay que hacer algo real Que ellos decían Cuando sean adultos Exacto Si mi hija Con 18 años Que ella es consciente Me dice Papá me gustan las mujeres Yo la voy a apoyar Y la voy a amar igual Pero no que me diga A los 10 años Cuando no sabe Qué quieres No sé si me copia Claro No se sabe Ni bañar Yo creo que el derecho De nosotros Enseñarle eso A nuestros hijos Somos nosotros Yo no tengo que Llevar a mi hijo A una escuela Donde le enseñen eso Porque si yo Todavía no se lo quiero Ni mostrar El que Digo yo Porque el derecho Que tiene uno De educar a sus chamas Es Es la crianza No No puede ser Pero si tu chamo Suponte Ayer salió un video De una canción Que está cool Para no poner nombre Pero entonces Vi el video Y ya dije No ya no le puedo Mostrar el video Porque ahorita En estos momentos No siento que mis hijos Que tienen poquita edad Están preparados Como para ver eso A mi me criaron así Si claro A lo mejor Esta nueva camada Mi hijo Ya después de aquí Allá va a estar más abierto ¿Me entiendes? Yo me imagino Que la gente Va a ir barriendo Y después ya de aquí A 10 años Es que tu hijo Tiene 13 años Y él con 18 Te dice Papá Soy gay ¿Tú qué le decís? Muérete No le dice Está bien Higo Ven bienvenido Vente para acá Porque O sea No hay que ser unos monstruos Los vamos a amar Pero que decidan Ya después de grande Porque yo no te puedo decir Esto es igual Como la educación Yo no te puedo decir Tú que tengas 9 años Tú te vas a ser médico Vas a ser médico Vas a ser médico Vas a ser médico Eso pasa también Exacto Es lo que dicen Ángel Es una Ya es una Es una realidad Entonces No se trata ni imponer Como dice Pero muchos papás Imponen una cosa Lo de médico Hay niños Que estudian carreras Solo porque es que El papá dijo O la mamá Se le inculcó Y lo tienen que hacer Entonces bueno Yo creo que hoy en día Hay que prepararlos También de acorde A lo que está pasando En este momento En la sociedad Y en lo que está viviendo Porque si usted los esconde Ejemplo Si usted está exponiendo A su hijo A las redes sociales Le está dando Esa herramienta Y usted no le dice Papi Puede que te critiquen Pero no te lo tomes personal Todo eso Si no es que usted Lo suelta al ruedo Lo critican Se deprime Fue su culpa Si claro Entonces prepararlos También a lo que está pasando En este momento Ahora A usted le parezca o no Porque así a usted le parezca Que las críticas No deberían de ir Están A usted le parezca Que es que Las películas Deberían de ser De X o Y Están Entonces usted debería Prepararlos Ser usted La persona Consciente Para ellos Para darle la información Que necesitan Y las herramientas Para decir Papi A eso Es así Es así Toda la vuelta Ahí es donde Ojo Yo no soy papá Pero yo estoy pensando Es que Nosotros crecimos En esa ola Usted por lo menos Creció en la ola De la música En lo que decía Pero a los niños Ya está O sea Ya las redes sociales Son una realidad Ya El tema de las películas Muestran o muestran El contenido Todo eso existe O sea Usted no lo puede esconder Todo es una orientación Todo es una orientación Yo siempre se le digo A mi hija Lo que tú quieras Probar Hacer Si tú un día Quieres Mira Quiero saber Con qué se siente Está mareado Yo le digo Hazlo conmigo Todo lo que tú quieras Yo le tengo una pregunta Porque tu hija Si tiene redes sociales ¿Te ha comentado Alguna crítica O algo que haya pillado Por ahí? No, no, no Porque tu Tu hija Es fan de redes sociales Sí Y tiene una personalidad Muy marcada también Y defiende Ciertas figuras Sí A capa y espada Pero no No porque no está muy expuesta Pero ella No, ella expuesta Pero ella sí defiende No me parece lo que dijeron De tal porque me lo ha tocado Porque ella sabe Pasa que mi hija tiene Ahorita está pasando por etapas Tú sabes que uno fue Yo pequeño fui surfista Quería hacer surfista Patinador Pasado Una Exacto Pasado una estrella fugaz Y yo quería ser una estrella fugaz Lo que sea Ahora mi hija está Le gusta mucho la música Heavy metal Rock Pesado Pero pesado Y me dice Mira Yo una vez La fui visitada Y me dijo Vamos al centro comercial Vamos Papi me puedo vestir así Y yo le dije Sí, la apoyé Un vestido negro La cara blanca Sí, negro La cara blanca Los labios negros Y yo le dije Te ves bellísima Y salimos Obviamente la gente No está Acostumbrada a ver eso Pero La aceptan O sea No es que nadie Porque también estamos O sea Vivimos en un país Que todo lo acepta Para la gente Le parece normal Pero ella sale así En Venezuela Y va a ser criticada Desde que sale El autobucero Mira Calepanto Exacto Literal Es que en el país De uno Yo le he dicho Al hijo mío El mayor Yo le he dicho Porque él a veces Me dice Papá Yo creo que tú Eres muy Tú sí te metes Con la gente Mi hijo tú Mi hijo sí Él la otra vez Estábamos viendo Por medio de la presente Como cartón Yo creo que Él habla así Bueno papá Entonces Yo estaba viendo Una película Y él Claro Pero yo después La respuesta Que yo le dije Mira Mira chico Viene quien está Y de la esposa De no sé quién Empezó a reír Y dice Él y la mamá Me dijo Papá Es verdad que tú Tú no pegas Una película tranquilo Siempre tienes que estar Buscándole un chiste ¿No? Entonces papá Y yo Ah sí Pero me lo vas a decir ¿Por qué te ríes? Sí ¿Verdad? Ya te cagaste ahí Yo lo dije Y no me reí Baja al infierno Yo me Yo me entendí ¿Cómo que si robas? Pecó Pero hijo Pero yo soy de este lado también Robé el banco Pero yo fui el que manejé Y lo robó fue él Ah bueno Te me llevaste Hasta me perdiste Entonces Él a veces me ha dicho a mí Él Él me ha dicho a mí De que Porque Claro Yo le hago bullying a él Él me lo dice Porque me dice Pero él me dijo a mí Papi si yo soy tu hijo ¿Por qué tú eres así conmigo Chamo? ¿Cómo? Así que entonces Tú me ves Tú me dices Ah no Supongo que Él va a destapar algo Pues ya ahorita Yo lo estoy jodiendo Como que Pero ya él sabe Pues Es que eso es para hombre Y entonces ¿Qué quieres decir? Al principio Él estaba ¿Qué quieres decir? Picado Picado Ok Este es para hombre fuerte Pero un hombre débil Flaco Claro Entonces Él me decía Dardo O me pasta con carne molida Y él a veces Ya yo les digo No es que yo te tiro Tu conchita de mango Claro Él después decía Otra concha Porque él confunde El inglés con el español Entonces me decía Ahí me estás tirando El mango ese Para ver si yo Caigo en la concha ¿Entiendes? Nada de así Ahí me estás tirando El mango para decir Yo me como la pepe Y me caigo Es que yo no Yo no lo hago por maldad Porque yo a ti te amo Y te quiero mucho Pero Tú ahorita estás en la calle En la calle es así En la calle cuando salgas Es una selva papá Papi En los mismos colegios Le hacen bullying A los chamos Y le pegan Y no se mete nadie No papá Me pasa una vaina Con una amiga mía Y yo voy preso Por eso que yo lo puse A hacer karate Yo dije Bueno yo lo voy a poner A hacer karate Porque él es de los chamos De que de pequeño Si alguien le quitaba un carro Se pone a llorar No como el menor mío Que dejar Y te jala por los pelos Ahorita y te voltea Y el Jason Statham Sí no Y tú lo pusiste en el karate Para que se defendiera Yo digo bueno Para que se defienda A lo mejor lo saco a ella No le gusta Mañana compite Creo que compite En estos días Ya va para cintanera Entonces yo digo No cool Si él sigue así Yo le digo Si después no lo agarras Como profesión Eso es demasiada disciplina Y seguridad Pero ya saben El tema de la seguridad Y el tema de la disciplina Y aparte de todo Ustedes hicieron karate Yo hice karate Yo hice karate Y papi eso Yo hice karate O uno le enseña Nivel O sea Nivel filosófico Papi Entonces usted no es como Que se vuelve El karate Lo pone a ser agresivo Usted es como un estado de zen Pero usted sabe Que en cualquier momento Le toca la tecla Claro Sí, exacto Claro Esa es buena opción Porque hay otro deporte Que yo creo que En general el deporte Te da mucha disciplina Sí, sí El barbero más importante De la Florida Con tres barberias Exitosas Por Algebo Doran Y Vítel Estos también Tienen a Leo En el podcast Tú hiciste tacón ¿No, Richard? ¿Tecón, hice yo? ¿Pero qué hacías tú? Porque te manejaba autobús ¿Tú hacías la carrerita? ¿Esa era tu parada? No, cuando chavo No vaya a creer Que yo nací Con 33 años Ah, ok Yo nací Pero tú has vivido, ¿no? Es que esos 33 Esos 33 Le han rendido Y le has sacado Eso rinde más Qué bueno Porque el queso rayado Han vivido, weón Esos 33 Parecen como 50 Se agarró el queso Lo rayó Y lo está volviendo A rayar ahorita Eso rinde, papá Sí, yo hice tecón Yo hice tecón Me metieron a tecón Para mí me pegó una pela Tecón de es pura patada A mí también me tocó Pele una vez de karate Me tocó un bicho altísimo Y a los altos Tú le tienes que pelear pegado Claro Porque si no, bueno Para disminuir el rango De movimiento De distancia La distancia Bueno, me ha pegado Una patada Jean-Claude Andá, marico Vuelta a canela Papi Me estrelló Contra la pared Y hay que Con los pajaritos En la casa Tu mamá ¿Qué te pasó? No, estoy bien Coño a la madre Vale No se murió Mardito ligue Miren, bueno Quedamos medio fallo Con el episodio Pero espero que les haya gustado El señor Meta Mejía Medellín Yo creo que este es El primer episodio Así serio No, está bien No hay alboroto Yo no grite Ahora vamos a decir algo No grite, no grite Señores, ¿qué les parece Este episodio? ¿Les parece así? ¿Slow? ¿O quieren que le metan Candela? Díganos en los comentarios Igual nosotros tenemos Todos los estilos ¿Cuál tú quieres? Miren, pero para que Cerramos ahí ¿Cómo maneja las críticas? ¿Usted cómo la maneja? ¿Cómo la manejas tú? Metiendo la La cabeza en una bolsa Y así ¡Colera! Así la manejo yo No, yo creo que algo Que nos ha servido Que hemos tenido Nosotros nos llamamos Cuando tenemos O cuando ya hay una ola De algo que se está No, yo borro Los comentarios Porque si no me ¿Has bloqueado gente Por eso? No Sí No Mame mi momu ¿Qué le pasó, güey? Parece Richard Sí Vamos, güey Se me fue la nota Pero para el techo Se acordó del karate Y dije ¡Mamé! Dije ¡Hatsa! ¡Hutsa! Bueno Entonces El bloque no Tú eres el mejor Del podcast Te lo juro Miren señores Recuerden que si No fueron al estando Vayan Y si no sé Cuando sale esto Me encanta Me encanta Ya yo sé Cómo controlar Lo de los comentarios Pero ya nos despedimos Cuna Sí, pero Pero primero me tienen Que comentar Ya se acabó Señores Por aquí Ángel Ménez Recuerden suscribirse Y darle a la campanita Yo quería decir también Una cosa No, no, ya se acabó Por acá también Por aquí Richard Enca Vale ¿Qué la día es? Espero que le haya gustado Yo quería también Yo decía Dame, vale Estos también sacaron Un podcast 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 Un podcast